Dani, tengo como hambre y eso me pone de mal género. Usted ahorita me dijo que íbamos a hablar de comida. Bueno, es que sí íbamos a hablar de comida, pero no creo que te vaya a gustar lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué? Eso me suena como a obra de chucho. Pues a obra de quién más va a ser. Vamos a ver el chucho del día de hoy. Qué hambre, tan de mi madre la que llen todo. Ay, ¿será que entro ahí? Restaurante y qué? Juntó el sabor. A ver qué me compro por ahí de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Ah, que hay muchas cosas de buenas. Ah, a ver qué me entojaría. Es que tengo como que hambre y como que sé. Ah, bueno, para tomar tenemos cinto, perico, café, leche, milo caliente. Y de comer hay papas, empanadas, sopa de carne, pasteles, pollo. ¿Ustedes qué me recomendaría para comer? Ah, yo le recomiendo un milo caliente, una tortita de carne. No, ves que yo no quiero nada caliente. No, ah, entonces es un milo frío, un jugo. O al clima. Algo barateico. Ah, algo barateico, aún del valle, que es frío. Ah, sí, 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 me gusta. Y eso es lo más barato que tenemos acá. Y qué más? Bueno. Y un buñalito, un buñalito. Yo me siento por ahí. ¿Tienes un pequeñito? Que eso me iba más baratito. ¿Dónde está? Hay que estar igual. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Cuánto es? Pau, usted la va a curar barato porque usted no hay que caer el bien. ¿En serio? Le va a curar mil cien pesos y demás. ¿De cien pesos? No, no, pues yo le pago los mil cien pesos. ¿Amigo? Ay, gente, acá yo le comenté una cosita. Pau, papito, pídame un tío de una vez ahí. Bueno, el hecho de que... Mmm... Yo sé que... El hecho de que... Acá en treno yo le cuento un secretico. Lo que pasa es que no tengo plata. Tengo... No tiene plata. No tengo plata. Yo aquí igual no voy a poner la barrosa, hacer pan, hacer fútmelo, lo que quiera. Trabajando me paga, no le da problema. No tiene plata. No hay... No hay... Qué buena clientela la que hay acá definitivamente. Este man es un pato. Lo lavaron, ¿cierto? Ah, no, ya no hay que trabajar. Póngale cuidado, vea. Saca la cremita así. Y eso que es. Y lo coge, coge pastel así. Póngale mucho cuidado, pues. Vea. Ah, es el arequipe. El arequipe. Necesita muchos pasteles para doscientos. Uy. Y uno de los llenos y re... Diario. Ah, bueno. No, hágale querido, jefecito, que ya yo le hago este trabajito. Además, ya trabajé normal, que yo le hago... Yo le... Yo necesito estar solo porque, ay, hombre, qué delicia este arequipe tan rico, ¿no? Entonces, es como que, ¿no? Para meterle los deditos a uno. Pues, a uno no va a jalar aquí. Al pastelito, porque está como muy bueno. Él dijo que le echáramos bastante, bien. Vamos a echarle bastante a esto arequipe, a ver. Yo creo que así, ¿no? Vea, mire, mire, es que ya. Se me pegó, te has alazo. No, pero échale en el arequipe. Pero es que esto por ahí manteca. No, señor, no. Mira que sí, ¿verdad? No, vea, usted coge así, le va a charro, ¿verdad? Mostrémosle a los televidentes. Vea, vea. Cuando uno mete la cuchara, mire, mire, mire lo que sale, vea. ¿Sí, vea? No, es porque el arequipe va como... Agüetado, premanteca. ¿Seguro que es el arequipe? Sí, arequipe. Venga, entre cinco minuticos, vea. Venga, pues, revuelva. Se está revolviendo eso. Venga, no, venga, venga. Ya me pusieron a revolver una... ¿Qué? Es que miras, miras lo tan raro. Me quema. No, 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 no. Y bueno, yo... Ah, yo a ver qué está haciendo por allá. No, 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 no. No, 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 no. Pues a la leche, ¿es cierto? No, a la leche. No, a la leche. ¿Qué más hay que hacer por acá? La papa. Ah, pues, pelala, papá. Soy un profesional. Si es posible ya sale algún juguito de papa A ver, yo le puedo apartar por la papa en un momentico Así no, así pela Así no es parte por la papa Usted me está comiendo esa otra, ¿no es cierto? Sí, sí, mírenme a los ojos Mirenme a los ojos Pélelas y haganme si está dando acá Venga, por favor, sí No, yo, nada Pélelas Venga, yo pelo esa papa No, esa papa no No, esa papa está mutando, yo le lo hago ya Más rico No, sí Pélelas, pues, al pelo esa papa Creo que así me cae más fácil ¡Así no es! ¿Vos cuentas cómo era una loca? Sí, ahí yo miro Así, así Ah, no, pues qué Así, así, así Listo Qué enamorado este Es que ella es muy tierna Mira, amor, así Oigan, están pidiendo una tela Una tela Bueno, y Vea, yo, ¿a quién hay que llevarle la tela? ¿A quién hay que llevarle la tela? Pues que a Natalia Natalia Natalia, ¿quién pidió la tela? ¿A fuera? ¿Usted es Natalia? Sí ¿Quién pidió la tela? Yo Y tiene caecito incluido Sí Yo continúo en mi labor ¿Usted cree que esto es una celapa de oro es de carne? Ah, pues sí Ah, ay, no Esto me la van a rechazar No, ya está abriendo Ah, pero no hay no hay conmigo No, no me puedes sacar dejanla aquí No, no, venga, venga, pues venga Sáteme las calienticas Yo la saco calientica No, pero maté Yo la saco calientica Bueno, ya está abriendo Ay, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Sopita De albertaña Eso me dijo la muchacha que había allá Yo ahorita hoy le digo que la traiga ¿Dónde está ella, amigo? ¿Cómo así? ¿Qué hace aquí? ¿Y la yuca? ¿Quién la va a pelar? Ay, usted me dijo que yo había pelado la yuca Esta niña a comerla al metro Ah, ya me pidió, es que una sopa de albertaña ¿Y albertaña sin pelar la yuca? ¿Qué va a dar? Ya le pelé la yuca Pero yo le pelé la yuca La yuca peló la papa ¿Qué me está contando usted? Que entonces yo me voy a traer lo que le pedí ¿Y? Yo me voy a traer lo que le pedí ¿Qué fue lo que me pidió usted? No, no sé ¿Qué? Yo no le voy a olvidar con su tío Ay, no, pero es que lo que pasa es que mi tía me sabe olvidar todo Entonces No, 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 qué mala atención No, 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 qué mala atención No, venga Dígame qué quiere Hola, saca a los patrones para que lo echen Véanlo ahí, ensalada, la sopa está quemando ¿Qué quieres que os mace? Ay, no, la sopa está haciendo Ay, pero es que ella me está pidiendo otra cosa No, yo, no, 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 no Ella no quiere sopa al daña Sino que quiere sopa y habichuelas Nomás la quede sopa y albóndiga Y hay que comer sopa y albóndiga Y vamos pa' dentro Sopa albóndiga No, pero Sopa albóndiga Es que no le gusta la sopa albóndiga Si ven allí, mira cuando la coqueteé a ella, por eso no me quiere ayudar, se le parece a gusto, pero ven y vera, ven y me ayuda, no la coqueteé a ella, que usted es mío, solamente mío. ¿Sabes quién era ella? No te quiero. ¿Quién era ella? Dígame. ¿No es quién? Hazle la hora y me explica eso ya. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ella es mi prima? No, pues solo prima para todos los hombres. No, 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 no. No, no. ¿Cómo es eso? Le estoy atando de probar, le estoy atando de probar a ver si está rico. Señor, y mi pedido que... ¡Eso no lo tengo que dar a mi niña! ¡Para que quiera que quiera! Ya, mamá, mirenla, se va a superconversar ya. ¿Dónde está? No sé, porque se llamó de portátil. Bueno, entonces le echamos eso. ¿Usted la quiere enterar? No, no. Mira, ella no la quiere enterar, la queda picada. ¡Ay no! Me va a tocar hablar con el merete entonces. Bueno, ya, yo le diré que echaron las alpons y las pelé no quiegan acá. ¿Por qué no le dicen que me estaba coqueteando? Ay, no. No lo veo a usted. No, mire, ese muchacho me está atendiendo a usted. Yo he venido acá y me he atendido a mejores personas. O sea, él piensa que yo tengo tres horas de almacenamiento y así no son las cosas. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? Qué pena, con usted ya le solucionas el problema. Ay, por favor, gracias. Hermano, ahí la señora me puso la queja. Yo ya sé que es como caliente con usted. No, no, no. Esa señora, hace tres horas está esperando el amor, si usted nada, hermano. No, no, quítese mi forma, que no me sirve para esto. Usted no sirve para esto, hermano. Qué pena con usted. No, 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 hermano. Venga, yo le quito eso. Ah. Definitivamente eso es un problema con usted, hermano. Qué pena con usted. Por cierto, no está generado. Háganle, háganle, para afuera, hermano. Para afuera, para afuera. Pero, ven, está cambiando. Deja, está de boja, hermano. Venga, yo le quito eso. No, 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 hermano. Venga, se le quito eso. Lo que pasa es que acá entre nosotros hay una revelación íntima. ¿Ya lo entienden? Entonces, me trajo en el trabajo. ¿Ya lo entienden? Yo soy un teso en todo. Pero yo valoro el trabajo que ustedes hacen y los felicito. Una labor muy bonita lo que hace este panadero tan bacano. Y estas muchachas como esta mamacita, esta otra compañera. Muy bonita la obra que hacen. Y esto fue Aprenda con Chucho a hacer panadero. Dani, la verdad, yo tengo muchísima fe en Chucho. Él poco a poco va aprendiendo mejor las cosas. Pues sí, esperemos que llegue al día a ver. Claro que esta vez fue más lo que le coqueteó la muchacha que lo que trabajó. Ese es Chucho, definitivamente. Pero bueno, amigos, hasta aquí quedó nuestro programa del día de hoy. Así es, amigos, pero nos vemos dentro de ocho días con más diversión y con más mundo joven. ¡Chao! ¡Chao!